Allende en esta economía merluciana que quiere hacer el presidente Boric. ¿Por qué habla de merluciano? Que no es muy respetuoso, digamos, con la figura presidencial, más allá de la persona. Ah, ¿él ha sido respetuoso permitiendo la violencia que ha existido en el sur? No lo ha sido, don Álvaro. Disculpe que me enoje. ¿Ha visto al paraíso? Ayer, nosotros en el hotel Crown Plaza, yo recorrí cuántas veces esas galerías están cerradas, asquerosas. O sea, los guardias del hotel me decían, pero, ¿cómo llegamos a esto? Eso es falta de respeto. Falta de respeto es que tú, en el Instituto Nacional, pasó de ser el mejor colegio público a estar en los 200. Y se enojan conmigo porque le digo merluciano, pero sí lo es. Sí lo es. ¿Qué significa merluciano para usted? Hace puras tonterías.